Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿De dónde vienen? De Cipolletti. ¿Hace mucho que llegaron aquí a Bolsón? Ayer. ¿Ayer alcanzaron a recorrer algo en medio de la lluvia? No, 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 nada, nada. Recién estamos saliendo a caminar. Hoy disfrutando un poco del sol. Sí, sí, un poquito. ¿Qué encontraron en la feria? ¿Encontraron algo lindo, algo económico? Sí, sí, no, no, todo, todo es muy lindo acá, la gente es muy linda, así que está bueno para venir. ¿Cuánto hace que están acá? Desde el fin de semana pasado estamos. O sea que estuvieron una semana con lluvia y todo. Sí, sí, estuvimos acá en Bariloche, en El Ollo y bueno, recorriendo a full. ¿Se puede disfrutar a pesar de la lluvia? Sí, por supuesto, el ambiente, todo el clima, bárbaro. ¿Qué fue lo que más les gusta? El paisaje, la tranquilidad, la gente, todo, todo, la verdad es tranquilidad. ¿Dónde sos? De Buenos Aires. ¿Cuánto hace que estás en la zona? Un día. ¿Qué es lo que más te ha gustado? Hasta ahora, música. ¿Mucha música de aquí de la zona? De aquí de la zona, sí. ¿Vas a disfrutar de algún espectáculo musical este fin de semana? No, por ahora, no. ¿Qué semana? Bárbaro, lindo, está el día hermoso. ¿Suelen venir así los fines de semana a pasear? Sí, sí, sabemos venir así. Vimos los jueves, los domingos, siempre por la feria, está muy lindo. Sí, muy linda la feria, mucha gente, está hermoso el día, a pesar que ayer creíamos, casi no veníamos, pero después vimos el día despejado. Y accesibles los precios, todo. Sí, los precios muy buenos. La verdad es que está bastante bien. Está muy lindo, muy lindo. Y bueno, hay que aprovechar un poquito el sol y esta naturaleza que Dios no dio. Gracias. 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 Gracias.